de la Corte Constitucional, al aplicar los elementos introducidos por los constituyentes, organizaron sus argumentos a Corte con ese punto de vista procedimental. Ambos partícipes enaltecieron respectivamente una perspectiva procedimental y una práctica interpretativa que estandarizó los argumentos de la Corte. A pesar de esta normalización de los argumentos, vale señalar que en la sentencia C-487-2002 los ciudadanos pusieron en juego argumentos propios del enfoque material, los cuales condujeron a los magistrados de la Corte a tener en cuenta aspectos materiales en el momento en que se lleva a cabo el control del acto reformatorio de la Carta Máquina. Ahora bien, cabe indicar que en el otro Carte al quinto momento del proceso de formación del Estado Constitucional colombiano, los magistrados de la Corte continuaron influenciados por el enfoque procedimental, pero articulando argumentos devenidos de la perspectiva material. Hecho que posibilitó el ensanchamiento del sentido de la línea jurisprudencial aquí estudiada. Las sentencias C-5-51-2003, C-1040-2005, C-141-2010 y C-249-2012 se caracterizaron por conservar los mismos argumentos formales aducidos en el cuarto momento y al mismo tiempo por incluir argumentos materiales, noción, debilidad de competencia y metodología de sustitución de la Constitución. Estas sentencias requieren de un análisis detallado porque en ellas se escribieron argumentos que facilitaron la conversación y la actualización del sentido formal de la línea jurisprudencial sobre el control de las reformas constitucionales. Conversación y actualización realizada en un juego dialéctico que articuló argumentos tanto del pasado como del presente jurídico colombiano. Es en ese sentido que en hermenóptica se entiende la noción de aplicación. Es articular, desde luego, habiendo comprendido el sentido, construido en el pasado, pero aplicado en el presente, desde luego, presente que representa una situación, si quieren, de física, comunicativa diferente. Pero, ¿cuáles son esos argumentos utilizados por los magistrados en algunas de dichas sentencias? En la sentencia C-551 de 2003, se declaró la inconstitucionalidad de gran parte de la ley 796 de 2003, por medio de la cual se convoca un referendo para reformar la norma superior. Declaración soportada en argumentos acordes con la perspectiva procedimental y el enfoque material. En lo referente a los argumentos que realizaron en sentido formal, se destaca los intervinientes de la audiencia pública, invocaron razones dirigidas a cuestiones formales y materiales de la ley 796 de 2003. La Corte reiteró su competencia, limitada solo a la verificación del trámite subtido por el acto reformatorio. La Corte insistió en el procedimiento complejo de los actos reformatorios de la Constitución y estableció un control reforzado en caso de tratarse de un referendo, pues debe hacerse un control automático a la ley, un control solicitado cuando un ciudadano interponga una acción pública de inconstitucionalidad contra el acto reformatorio aprobado. Y cuatro, la Corte fortaleció la interpretación sistemática de la Constitución y del ordenamiento jurídico al establecer que por tratarse de un referendo, el estudio de la constitucionalidad debería ceñirse tanto a las normas superiores como a la ley estatutaria del mecanismo de participación. Y en lo referido con los argumentos que posibilitaron el ensanchamiento, el sentido conforme a la perspectiva material, se encuentra básicamente el siguiente. La Corte, en la sentencia 551-2003, precisó el alcance de la noción de vicios de procedimiento en la formación de un acto reformatorio de la Constitución. Por eso recurrió al artículo 241 de la Carta Política. En este se establece que la Corte Constitucional tiene como función examinar dos tipos de vicios de inconstitucionalidad. Uno, vicios de procedimiento en la formación del acto y dos, vicios por o vicios en su contenido material. No obstante, por tratarse de actos reformatorios de la Constitución, la misma Carta excluye el examen de desequibilidad, el contenido del acto y sólo le autoriza a la Corte examinar el procedimiento en su formación. Si lo anterior es entendido como revisión del trámite del acto, entonces, ¿qué sucedería con los vicios de competencia referidos? Así, el procedimiento fuese realizado por un ente autorizado constitucionalmente para él. Según la jurisprudencia de la Corte, un vicio de competencia está relacionado tanto con el contenido material como con el trámite del acto controlado. Es un acto jurídico procedido por una autoridad pública. Sólo es válido si la autoridad realiza el trámite instituido por el ordenamiento y si está facultada para expedir ciertos contenidos normativos. En ese sentido, hay que señalar que en un acto jurídico puede estar viciado porque quien lo dicta carece la facultad para ello. ¿Por qué? Porque aún siendo competente para regular, la materia lo hizo de una manera irregular. Aquí está implícito una de las condiciones que establece, por ejemplo, SIR para hablar de los actos de habla como actos con sentido o actos exitosos. Y es de que propiere el acto, desde luego tendrá que estar revestido de esa función que le garantiza ser autoridad para emitir el acto de habla. Como se aprecia, la competencia es un supuesto de procedimiento. Esta siempre estará viciada si la autoridad que prescribe el acto no tiene competencia para ello, independiente de que el trámite se lleve a cabo de modo impecable. Lo anterior significa que la norma superior al ordenar a la Corte efectuar el control de los actos reformadores de la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación, no le atribuye únicamente el conocimiento de la regularidad del trámite, sino que también le confiere la propuesta para examinar si el constituyente derivado al ejercer su poder de reforma cometió un oficio de competencia. Bueno, en hermenéutica, la excusa que de pronto haga esos libros que aparentemente no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo, pero que de nuevo está allí como trasfondo iluminando estos análisis, se ha admitido de la hermenéutica que sí queremos actualizar el sentido de lo que está en el texto, en este caso una norma, pues indudablemente hay que tener una relación de pretensión de verdad con la tradición, es decir, con aquello que dentro de determinada espera del conocimiento ha sido establecido y acogido como válido. Incluso se dice que hay que tener una relación con el sistema de prejuicios que ha sido construido en ese diálogo permanente en determinada comunidad académica. Señalo eso porque, tras lo que acabo de leer, se deja entrever ese principio hermenéutico. Sin embargo, recurriendo, estimo leyendo a ciertos procedimientos hechos en la audiencia pública celebrada en el trámite de la sentencia C-552 de 2003, la Corte señaló que el asunto en los vicios de competencia parece irrelevante si se tiene en cuenta que la Constitución de 1991 carece de disposiciones irreformables. Con ello se insinuó un poder de reformas sin límites materiales a nuestra Carta Política. Esto es un algo que creo que en Colombia no ha sido bien entendido y eso lo que nota es que nuestro modo de relación con nosotros y con los textos sigue siendo un modo muy procedimental y no entendemos que, por ejemplo, una Constitución o una norma es simplemente un texto que se está construyendo permanentemente y que por lo tanto existe la posibilidad de reformarlo de manera permanente. Y lo digo porque una de las cosas que más le llamaba a uno curiosamente la atención de los efectos que generó el no en el plebiscito es que se argumentaba como gran temor a que los acuerdos pasasen a ser parte del bloque de constitucionalidad. Ese gran temor lo que refleja es simplemente que no entendemos que la Constitución es simplemente un texto que es susceptible de ser reformado, es decir, de ser actualizado en términos de su sentido y de su modo de significar. Simplemente porque las circunstancias políticas, políticas o sociales de las sociedades van cambiando pues a partir de prácticas diferentes. Bien, me repito aquí con ellos, el signo es un poder de reformas y límites materiales en nuestra Carta Política. Contrario a esos pronunciamientos, la Corte sostuvo que toda Constitución democrática, aunque no contenga expresamente disposiciones irreformables, impone límites materiales al poder de reforma del constituyente derivado. Por ser este un poder constituido y no un poder constituyente originado. Entre esas cosas, este es el problema actual que tenemos para refrendar estos nuevos acuerdos. Hay quienes afirman que indudablemente no hay que volver a la realización de un plebiscito porque el constituyente, llamémosle primario del pueblo, es un constituyente originado, mientras que esa refrendación tiene que hacerse bajo un constituyente derivado que estaría representado en el conjunto de instituciones políticas que conforman a nuestro Estado. En lo referido a la diferencia entre el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado, la Corte sostuvo que mientras el primer tipo de poder refiere a las potestades que tienen las comunidades políticas democráticas en los estados constitucionales para autoconformarse y darse a sus instituciones jurídicas y políticas formas y contenidas nuevos o para revisar y modificar sus decisiones políticas fundamentales. El segundo tipo de poder alude a la capacidad que otorga la misma Carta a ciertos órganos del Estado para reformar o modificar la constitución vigente dentro de las comisiones que ella misma establece. Condiciones que comprenden, entre otros, asuntos de competencia y procedimientos legales. Sobre esto hay que señalar que en el fondo los estados constitucionales se enfrentan a un problema y es que si las reformas son hechas por quienes tienen un conocimiento amplio en términos históricos de cómo es que se ha ido consolidando un sentido o si es el constituyente quien, digamos, por afectos, por intereses, por necesidades actúa para modificar una norma. Hay allí, digamos, una especie de tensión entre estos dos elementos. A esto hay quienes dicen que vivimos en tiempos de la dictadura de los jueces porque son ellos los que en últimas, con sus interpretaciones devenidas de su saber, digan... ¡Gracias!